El río del Señor moviéndose en lo sobrenatural Algo se rompe aquí y eso es la enfermedad y a causa de la unción se pudre todo yugo de maldad Déjate llevar por lo sobrenatural por el río de poder que ha llenado este lugar Déjate llevar por lo sobrenatural por el río de poder que ha llenado este lugar que ese río me hace que ese río te hace que ese río nos hace libre para exaltar su nombre que ese río me hace que ese río te hace que ese río nos hace libre para exaltar su nombre Si en los rodillos ya está no te vas a conformar Si a las rodillas ya llegó prepárate porque hoy vas a avanzar Si en los lomos sientes hoy la fuerza de su gran poder hay un nivel más especial y es cuando ese río te hace que ese río te hace que ese río te hace que ese río nos hace libre para exaltar su nombre Que ese río me hace, que ese río te hace, que ese río nos hace, libre para exaltar su nombre Ese río me hace, que ese río te hace, que ese río nos hace, libre para exaltar su nombre Ese río me hace, que ese río te hace, que ese río nos hace, libre para exaltar su nombre